El próximo ministro de Industria y Comercio, MIPIMES, Víctor... Bueno, Hito Bisonó, visitó la sede de esa cartera gubernamental para sostener un encuentro con las autoridades salientes y formalizar el proceso de transición. Bisonó fue recibido por el actual ministro Nelson Toca, sin mojo, con quien tras un cordial encuentro dejaron formalizadas las comisiones técnicas de trabajo que liderarán el proceso de transición. Aseguró que durante los primeros 100 días de su gestión se enfocará en impulsar las MIPIMES Zona Franca y facilitar la creación de nuevos empleos en un trabajo conjunto con la Cámara de Comercio y de Industria del país.